Para elegir a quien representará nuestra entidad desde la Coordinación Nacional de Abogados de México fue tomada protesta a quien será el delegado, subdelegado, así como a los representantes municipales quienes serán coadyuvantes en la toma de decisiones hacia un Estado democrático de derecho así como obtener mayor participación en defensa de los derechos humanos, participación de políticas públicas y acciones sociales. Como expresó Maribel Rodríguez Ramírez, Secretaria Académica Nacional de la CONAMEX El día de hoy nos sentimos privilegiados de ser anfitriones de un evento que reúne a profesionistas de todo el país en este lugar donde son pilares fundamentales la independencia, la autonomía, la jerarquía, la legalidad, la eficiencia, el profesionalismo y el respeto a los derechos humanos me enorgullece ser parte de este gran acto que conmueve la innovación y la mejora continua de todas las áreas de la rama pública Como directora del Centro de Profesionalización, quiero ofrendar el compromiso de la Fiscalía General del Estado de Coahuila con la CONAMEX de dedicar el esfuerzo y conocimiento al fortalecimiento de la justicia y enfrentar los diversos desafíos de nuestra sociedad que nuestra sociedad demanda en el combate a la delincuencia Como secretaria académica nacional de la CONAMEX, agradezco a los miembros de la coordinadora que nos acompañan de otros estados Epic Menio Zabala Bernal, quien antes fungía como representante de la ciudad de Saltillo, será quien ocupe el cargo de delegado estatal comprometiéndose a impulsar acciones jurídicas con estricto apego al derecho Por su parte, Luis Gabriel Granadino Betancourt, presidente de la CONAMEX, mencionó que se trabajará en conjunto en bien de la ciudadanía En mi función como presidente nacional, buscaré que junto con esta delegación se promueva un sistema de justicia penal transparente y accesible donde cada ciudadano se sienta respaldado por la justicia La Coordinadora Nacional de Abogados de México tiene una misión trascendental que es en la defensa de los derechos y las libertades de la ciudadanía Para Enlace 13, Denisa Maniego